Albacete abre sus puertas al Pacífico Sur. Una delegación de la ciudad ecuatoriana de San Pablo de Manta ha visitado hoy la capital albaceteña. El motivo, copiar el modelo de ciudad urbana que ha construido Albacete en los últimos años. Ustedes tienen una ciudad que lleva un proceso de reforma urbana que nosotros queremos aprender también de esa experiencia. Hoy hemos visitado el parque industrial, maravillados también de ver cómo han logrado que la industria que estaba dentro de la ciudad en el sector urbano se trasladó. Una oportunidad también para que Albacete presente su plan de competitividad empresarial y establecer así sinergias para que nuestras empresas puedan operar en la denominada Puerta del Pacífico. Manta es la ciudad con mayor producción de atún del Pacífico Sur. Hemos venido aquí a Albacete porque es una ciudad con población similar a la nuestra, 250.000, 300.000 habitantes. Y las acciones que a través de la experiencia, el conocimiento de lo que se ha hecho acá antes de visitar ya físicamente la ciudad, nos motivó a estar acá. El ayuntamiento pretende intercambiar así conocimientos para que la ciudad de Albacete siga sumando en positivo.